Esto es ¿Qué está pasando TV? 18 trans que lograron el éxito y reconocimiento en el mundo. En el año 2018, una persona trans presentó por primera vez la gala de los Oscars. Hablamos de Daniela Vega, actriz chilena que tuvo ese privilegio. Continuamos con Valentina Sampaio, una modelo transexual brasileña, quien además de haber sido portada de la revista Vogue, es la cara de marcas tales como L'Oreal. Del mismo modo, en los años 70, Tracy Norman, una modelo, fue la imagen de marcas como Avon y Cleirod. ¿Cómo olvidar por supuesto a Chas Bono, hijo de Cher y Sonny Bono, polémico por comentarios y diversas acciones? Actualmente activista de los derechos LGBT, ha escrito tres libros e incluso tiene su propio documental donde se explica todo el proceso de transición. Andrea Pellig, otra modelo que fue descubierta a sus 17 años trabajando en McDonald's. Desde ese momento se convirtió en ícono para pasarelas de Marc Jacobs, Jean-Paul Gaultier y oficialmente fue la primera modelo transexual cuyo perfil fue publicado en Vogue. Dylan Mulvaney, actriz y activista estadounidense, quien cubrió su propia transición a través de TikTok y fue muy exitosa con más de 900 millones de vistas. Empresas se pelearon por ella para ofrecerles contratos, lo que generó una polémica gigante, ya que el público de algunas marcas son conservadores, tales como Bad Light. Y claro, cuando hablamos de estas estrellas no podemos dejar de lado a Laverne Cox, la estrella de la popular serie Orange is the New Black, quien se convirtió en la primera transexual que apareció en la portada de la revista Time en mayo 2014 y como si fuera poco, primera trans nominada al Emmy Award. Polémico, caótico, sorprendente fue la confesión de Bruce Jenner en su momento cuando dijo sentirse mujer. La actriz modelo social y ex deportista causó muchas bocas abiertas, incluso varios pensaron que se trataba de un gancho publicitario para el programa Keeping Up with the Kardashians, pero se comprobó que no, y siempre se mostraba y se sigue mostrando completamente feliz. Laurel Hobart sorprendió en el mundo del levantamiento de peso, donde también se derribaron barreras en 2007, eso por las medallas de plata obtenidas, convirtiéndose en el primer trans en subir al podio en una competición oficial de la modalidad en campeonato mundial. También tenemos a April Ashley, oficialmente la primera trans inglesa reconocida y consagrada del Imperio Británico por la reina Isabel II en noviembre de 2012, como reconocimiento por la militancia por los derechos civiles de los transgénero. No podemos dejar fuera de esta lista a Alexis Arquette, quien ha actuado en más de 50 películas y protagonizó un documental sobre su proceso de transición llamado Alexis Arquette, She's My Brother, que se estrenó en el famoso festival de Tribeca en 2007. La actriz falleció en 2016. El mundo de YouTube también tiene lo suyo, y hacemos mención de Jazz Jennings, celebridad en esta red, quien a los 14 años se convirtió en la imagen de la campaña digital de la marca Clean & Clear en marzo de 2015. También protagoniza un reality show en el canal TLC donde defiende la causa. Harry Neff se convirtió en mayo de 2015 en la primera modelo trans en firmar un contrato con la poderosa agencia de modelos IMG para representación global. Viajando en el tiempo encontramos a Christine Jorgensen, quien sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y después se hizo conocida en los años 50 tras convertirse en portada del New York Daily News contando la historia de su transición. Inés Rowe es otro ejemplo de modelo francesa, y en su caso la primera trans en posar en las páginas centrales de la revista Playboy en el año 2017. Similar al caso de Christine Jorgensen, Jennifer Pritzker, anteriormente conocida como James, fue coronel retirada del ejército, fundó la Pritzker Military Library en Chicago, y dirige una empresa privada de gestión, Tawani Foundation. Tal vez alguien de quien no hemos escuchado mucho, pero no por eso sin impacto, Titica, una artista de África que es adorada tanto por adultos como por niños. La cantante, compositora, bailarina y actriz anglona se convirtió en un referente del estilo Kuduro. Y claro, Lily Elf, la primer mujer trans en la historia en someterse a una cirugía de cambio de género en 1930, y si te suena el nombre es porque se hizo una película sobre su vida que tuvo mucho éxito, La chica danesa. ¿La viste? Interpretada por Eddie Redmayne. Todo un éxito. Y por supuesto que estos ejemplos son solo un puñado de personas que lograron reconocimiento, éxito y posicionamiento, y probablemente estés pensando en alguna persona que se nos fue de esta lista. Te invitamos a agregarla en comentarios, y del mismo modo te invitamos a que te suscribas, actives las notificaciones para estar al tanto de chismes, noticias, entretenimiento y más. Esto es ¿Qué está pasando TV?